Bienvenidos a mi casa, tu casa, nuestra casa. Hola, yo soy Cristian Santos y estoy muy contento de estar aquí con la comunidad y compartamos una vez más. El programa pasado hicimos unas noche buenas de papel y gracias a que ustedes lo pidieron, hoy tenemos más adornos navideños. Arbolito de papel y un muñeco de nieve ideales para hacer en familia y decorar su hogar siempre con las 3B. Bueno, bonito, barato y súper fácil. Además, ya no la sabemos, son bien ingeniosos y siempre encuentran cómo hacer que este tipo de manualidades sea el negocio. Y más aprovechando este mes. Entonces, vamos a hacer varias cositas para que puedan ofrecer variedad a esa clientela que seguro ya traen en mente. ¡Eso es todo! Hay que ponerse trucha en esta vida, así que también pónganse trucha con nuestras redes sociales. Síguenos en absolutamente todas, suscríbanse en este canal, que bueno, díganos qué les gustaría ver en estos programas y no olviden activar la campanita. Y pues sin más rollos, comenzamos en Compartamos en Casa. Lo prometido es deuda y ya estamos aquí de nuevo con Diana. ¡Bienvenida! Hola, Cris, muchas gracias. Encantada de estar aquí con ustedes otra vez. No, pues muchas gracias a ti por acompañarnos. Una vez más nos vas a sorprender ahora con algo diferente, es que vamos a hacer unos pinitos, unos árboles de Navidad, ahora para estas fechas de Diciembre. Exactamente. Hoy vamos a hacer dos cosas. Como bien lo dijiste, vamos a hacer unos arbolitos de Navidad de papel y un muñeco de nieve con material reciclado. Así que vayan por lo que tengan en sus cajones, que seguramente van a encontrar cosas muy interesantes. Además, Diana, no me vas a dejar mentir, no solo es una gran idea para cuidar el medio ambiente, sino que también para evitar salir de casa a lugares y espacios donde hay mucha gente, aglomeraciones y eso es muy contraproducente ahorita. Y obvio, una perfecta actividad para la familia, los abuelos, las tías, quedan totalmente sorprendidas con estas dinámicas. Así es. Pues, ¿qué te parece si empezamos? Ya tenemos todo listo para empezar nuestros arbolitos de Navidad caseros. Lo primero que vamos a utilizar es papel. ¿Qué te parece si usamos el que usamos en las noches buenas la vez pasada? Mucho buena que, de hecho, si no han visto el video, los invito a que lo vayan a ver, solamente es uno anterior a este. Bueno, además del papel, que también pueden usar papel decorado, que a lo mejor les quedó de la fiesta del año pasado, siempre van a encontrar algo en casa. Vamos a necesitar tijeras, lápiz, palitos de madera y si tienen por ahí una perforadora, pues nos va a ayudar muchísimo. Ya verán por qué. Aparte, el material es súper sencillo, ¿no? Exactamente, exactamente. Vayan a su cajón y seguramente van a encontrar la mayoría de los materiales. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es trazar un triángulo en el papel y el papel que vamos a usar es del tamaño ahora sí que ustedes quieran. Perfecto. Que de eso va a depender el largo del arbolito de Navidad, ¿no? Entonces, vamos a trazar un triángulo. Te ayudo porque yo estoy súper activo hoy. Si me ayudas a recortarlo, Cris, por favor. Oye, también algo muy interesante es que aquí en la comunidad lo que estamos haciendo siempre en estos videos, en estas cápsulas, es presentar justamente que todo es fácil, las 3B, bueno, bonito, barato y súper sencillo. Y aparte, muy original, la verdad. Bueno, entonces, en lo que tú estás recordando, yo le enseño a nuestros amigos, este es el triángulo, la sugerencia de cómo queda. Y, bueno, el siguiente paso lo vamos a doblar a manera como si fuera un acordeón, más o menos que sea como de un centímetro aproximadamente cada división. Y, bueno, para aprovechar el tiempo, esto va a quedar así. Muy bien. Como lo ven nuestros amigos. Y con ayuda de una, vas muy bien. Este ya quedó, ya nada más hay que irle dando como escaleras, como dijiste, ¿no? Hay que ir haciendo esta parte como si fuera un acordeón, a doblarlo. Y con ayuda, si tienen en casa una perforadora, amigos. Muy bien. La van a situar a la mitad de, a la mitad del arbolito. Perfecto. Con su mujer, con su novia, con su esposo, con quien sea. El chiste es sacarle el mejor provecho posible y que es mejor que hacerle en familia. Así es. Y, bueno, ya el uno de los últimos pasos. Nosotros encontramos en nuestro cajón estas velitas que las encuentras en cualquier lado. Muy bien. Para que sea como una basecita. Me encanta. Y también, pues, bueno, ya con el papel, ya la decoración es a su gusto. Pero, ¿qué creen, amigos? Resulta que con, con, pueden encontrar aquí lo que queda del, de, de, del, como confeti. Como confeti, ¿no? Y lo pueden usar hasta, hasta como esferas. Claro, como para ponerle más diseño. Y pueden ponerle más diseño. Y se quede súper bonito y a su gusto. Nos quedaron de lujo, Diana. Y ahora, no se despeguen porque vamos a hacer el muñeco de nieve. Para este muñequito vamos a necesitar un calcetín viejo. Robénse, nuestro papá, quise yo, algo que ya esté viejito. De esos que, por lo general, ya no tienes otro, papá, que siempre se... ¿A ti no se te pierden? A mí siempre, eso es la historia de mi vida. Siempre desaparecen, pero también van a necesitar arroz para rellenarlo, unos botones y ligas. Continúen las instrucciones con nosotros. Y bueno, continuamos. Vamos a hacer ahora, como ya les dijimos, el muñequito de nieve. Y para ello, está Diana, que nos va a dar todos los pasos. Así es. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para tener nuestro muñequito de nieve todo tierno, el calcetín blanco es muy importante. Vamos a cortarlo. El primer paso... Lo vamos a cortar un poco arriba del talón. Ahí está perfecto, porque de todas maneras lo vamos a seguir cortando. Cuidado, no te voy a cortar un dedo. Y esto es lo que queda. Y esto es lo que vamos a rellenar con arroz. Perfecto. Yo te voy a ayudar. ¿Me ayudas? Lo vamos a llenar con mucho cuidado. Sí. Que no se les vaya a caer allá en casita. Y si no, pues diviértanse. Es parte también de todo. Así. Y lo vamos bajando para que se comprima. Yo creo que un poquito más. Un poquito más. Sí, depende también del tamaño que nuestros amigos quieran, ¿no? Ok. Bueno, ya tenemos aquí todo el arroz en el calcetín. Y vamos a poner... ¿Dónde vamos a poner la liga? Vamos a poner la primer liga en la parte de arriba, hasta que quede completamente sellado el calcetín. Ok, acuérdense, como ya les dije, de hacerlo en familia. Diviértanse, véanlo como algo bonito, en lo que todos puedan invertir. Hay un poco de creatividad, gusto. Y la satisfacción de saber que hicieron algo por ustedes mismos. Así es. Eso no tiene precio. Trabajo en equipo como nosotros ahora. Claro que sí. Bueno, la parte que sobra, vamos a cortarla, por favor. Muy bien. Tú me dices, ¿ahí está bien? Sí. Correcto. Vamos a hacerlo con mucho cuidado. Ahí está. Y vamos a utilizar ahora la segunda liga. Liga, que es la que va a delimitar las dos bolitas de nuestro muñeco. Así es, para dividir la cabecita y el cuerpo. Hay que pensar qué nombre le podemos poner a nuestro muñeco de nieve. Eso ya es trabajo de ustedes ahí en casita. Al de nosotros es un muñeco de compartamos en casa. Así se va a llamar. Bueno, ya tenemos aquí la forma del muñeco de nieve. Ahora viene el gorrito. Para eso necesitamos un calcetín de otro color. Yo escogí el negro porque era el que tenía yo en el cajón de mi casa. Le robas a tu papá. Y tenía un hoyito. Entonces hay que aprovechar. Muy bien. Y bueno, vamos a doblarlo. Esta es la parte, es el tobillo del calcetín. Entonces lo vamos a doblar y se lo vamos a poner encima a nuestro muñequito. Como un gorrito. Sí, para probarlo. Y estaría interesante que igual jugaran con los colores. Claro, claro. Puede cambiar de gorrito. Cada día. Cada día, dependiendo. Muy bien. Májate, ¿cuántos calcetines? ¿Cuántos calcetines no tendrá? La parte que restó del calcetín negro. Vamos a hacer estas cosas aquí. Estas como estos cortes para hacer su bufanda. Vamos a irlos pegando poco a poco para que quede así como está aquí este. Vean qué precioso, qué chulada, señores. Ni me la creo, ¿eh? Que hicimos esto. Bueno, ahora vienen los detalles también que podemos utilizar. Ya es el gusto de nuestros amigos, pero lo pueden pegarle botones. Pueden ponerle, ¿qué otra cosa? Bueno, con plastilina los pueden hacer. Y bueno, el gorrito lo pueden pegar con silicón caliente y le pueden poner un pomponcito. Incluso los botones, si no tienen botones a la mano en casa, pues los pueden utilizar como decoración. Y pues bueno, todo es al gusto de ustedes, amigos. Increíble, lo dijiste absolutamente bien. Excelente, Diana. Y guau, guau, guau. La neta es que esta época sí es mágica. De verdad que nos encantó haberles compartido esta enseñanza de manualidad. El día de hoy, de verdad que yo quedé fascinado, ¿eh? No sé tú. Aparte, ¿en cuánto tiempo lo hicimos? ¿En cinco minutos? Cinco minutos, súper rápido. Y acuérdense que esto lo pueden guardar en una cajita y al final usarlos el próximo año. Y también, no se les olvide algo que siempre mencionamos, es que le pueden sacar provecho a esto y lo pueden ver como una venta. Entonces, dineritos. Y por favor, cuéntenme, ¿cómo les quedaron sus adornos? Soy amante total de la Navidad y ver sus decoraciones hace que esta época me emocione muchísimo más. Y bueno, vamos a dar los saludos. ¿Cómo ves si me acompañas? Claro, encantada. ¿Te gusta la idea? Me encanta la idea. Hay mucha gente que nos está viendo y que siempre espera esta parte en esta sección. Vamos a mandar calurosos saludos a mi querida Victoria, a Leonor. Te mando un beso enorme y un abrazo hasta tu casa. Espero que todo esté fluyendo chido y que te puedas pasar estas fiestas con tu gente más cercana. Carolina Hernández, a ti te mando un enorme beso también hasta tu casita. Esperando que decores padrísima tu casita, que quede perfecta. Gracias por estar siempre aquí con nosotros. Lidia Roque, ¿qué te digo? ¿Por qué? Bonito saber que siempre formas parte de esta gran comunidad que compartamos. Te deseo un besote, te deseo un éxito en tu vida. Y bueno, hablando de comentarios, no olviden que nos encanta leerlos. Así que dejen sus experiencias con estas manualidades acá abajo. Platíguenos, nos encanta leerlos siempre, siempre. Y no olviden que para no perderse ningún video, pueden activar la cajita de notificaciones, la campanita de notificaciones. Seguirnos en todas nuestras redes sociales que les vamos a dejar aquí abajito. Suscríbanse al canal que es parte evidente de todo este proceso porque les avisa siempre que vamos a subir video nuevo. Y bueno, nos despedimos por hoy, volvemos pronto. Gracias. Gracias a ustedes. Bye, bye.